Hola a todos, estamos de vuelta con Minecraft He hecho muchas cosas He hecho demasiadas cosas en lo que pasó del episodio anterior a este Así que vamos a ver Hay muchas cosas Todo se ve igual, pero si volteamos para atrás Atrás es donde está todo Ah, bueno, obvio, tenía que romperse mi antorcha Lo primero que sucede en video es que se me rompe mi antorcha Lo siempre traigo otra por si acaso Ahí está Ok, bueno, pues Ya soy nivel, ¿qué? ¿71? Sí he estado haciendo mucha exploración y crafteo y así Pero no he tratado de avanzar tanto Más allá de otras cosas para no que sea en video Pero aún así, de lo que he estado jugando Sí tuve alguna que otra aventura muy interesante De la que me arrepiento no poder haber grabado Pero pues me es muy difícil grabar todo lo que hago aquí Porque si hubiera grabado todo lo que hice Serían unos... ¿Qué serán? Unos 20 episodios Tal vez menos, no sé Pero si son muchos Entonces una hora cada uno es un montón de tiempo Así que sí voy a tener que hacer esto De vez en cuando Ahora lo que hice fue cambiar la dificultad un poco Que si ven que los dinosaurios que nos salen Son un poco de nivel bajo Entonces estoy viendo si entre sesiones Subirle gradualmente la dificultad un poco Tengo entendido que lo que hace esa dificultad Es que los creepers Que están aquí con skins de dinosaurios Vayan saliendo un poquito más Con más nivel Y creo que también los drops de loot O de premios que sueltan También son mejores El detalle es de que los dinosaurios No van a salir de más nivel Hasta que empieces a matar Así que vamos a empezar a tener Algunas salidas de cacería Y vamos a limpiar el mapa de dinosaurios Así cuando matas bichos Empiezan a salir otros Y esos nuevos que van saliendo Deben de ser más fuertes Así que tenemos que ir Gradualmente subiendo de nivel Nuestros dinosaurios Hasta que tengamos el nivel máximo Que creo que es Los dinosaurios salvajes Creo que lo más alto es 150 Así que por eso No se sorprenderían de mi reacción Cuando vi que milaneso Era nivel bien bajo Cuando lo domé Porque dije Uy no Si es bien nivel bajo ¿Qué voy a hacer con él? Pero pues todo el mundo Está escalando a ese nivel Así que pues Es un comienzo No tenemos que ir Al nivel máximo Luego lo hago Ahora bueno Voy a hacer el reconteo De todos los amiguitos Para ver si hay alguien nuevo Que no hayan visto Ralph ya lo conocían Aquí está Lo estoy subiendo vida Porque voy a hacer las tortugas Como tanques A lo mejor en alguna misión Que tengamos Me voy a llevar las tortugas Y las voy a mandar Que ataquen primero Para que absorban golpes Y luego ya Mientras están absorbiendo Los golpes Yo les pego Con las flechas O algo Nidorina ya la conocen También Aquí está Es de las más fuertes Que tengo Nivel 84 No me dejas subir Tu otra cosa Aquí está Ok Voy a seguir subiendo No No me he encontrado Todavía Donde Sacar polímero Usualmente Te los encuentras Muertos en la playa Pero no No me ha tocado ver Slash También ya lo conocen Él también está más Ya tiene casi 4500 de vida Ahí la lleva Sila Creo que es nueva No No conocen a Sila Quiero tener varios Most Chips Para que cada uno Tenga Una diferente Se especializan En recolectar cosas Entonces Esta nidorina Va a ser para polímero Sila Es para Carne de pescado De alta calidad A ver No sé por qué A veces pasa eso Entonces ¿Dónde está acá? Pescado de Primera crudo Entonces saca más Y el peso Pesa menos Entonces Cuando vayamos Vamos a agarrar Agarrar algo Que queramos cazar Este pescado De primera Nos podemos llevar A Sila Y acá tengo otro Este es Chopo Él Creo que todavía No le enseño Nada en especial A ver Ah no Si ya Él es para carne De primera Ok Como lo vi así Más rojito Dije Ah lo voy a hacer De carne De carne De pescado Polímero Entonces tengo que buscar Algún color Medio raro Para los hongos Y las flores Y todo eso Listra Creo que ya la conocen Aquí tengo a DHL Este parasaurio Lo uso Para cargar cosas Cada que quiero ir Por madera O algo Me llevo a DHL Y todo lo que le subo Es a peso Así que Aquí puedes cargar Muchas cosas Con DHL No es el mejor Dinosaurio Para llevar Peso Pero es bueno Para empezar Luego acá tenemos La super Banda De Dilophosaurios O como se llaman Si va A veces confundo Los nombres De los dinosaurios Si Dilophosaurios Ok Ya han estado Poniendo huevos Y todo Pero creo que en video Si han visto ya Los huevos que ponen Por ahí tengo guardados En las cajas Varios dinosaurios Varios huevitos Que Hay que hacer eso En algún episodio Vamos a empezar A A criar dinosaurios Bebés Luego acá Tenemos Los dos nuevos Integrantes De una aventura Muy buena Que tuve Y lástima Que no la pude grabar Andaba Andaba Cazando tesoros Como los que ven así Está ese tesoro allá Está un azul allá Entonces me fui A explorar un poquito Más para allá Para subir de nivel Y agarrar tesoros Y pues tuve Una desgracia La montura Que me llevaba Me abandonó Y entonces Me quedé Me quedé Solo allá Sin nada Y luego Me encontré A este Este amiguito Que está aquí Y dije Uy Quiero Quiero tener otro Espinosaurio Me acerqué A ver que nivel era Y era No era muy alto Tampoco Creo que era nivel Como 6 O algo así Milaneso Era nivel 3 O que era No me acuerdo Pero este era un poquito Más alto Y lo vi así rojo Y dije Uy Se ve bonito Entonces me arriesgué Pinosaurio Algunos de mis pollos Se perdieron 6 o 7 6 o 7 ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste? No veo ¿Qué dejó? ¿Un huevo? ¿O qué? O son sus Sus popis Bueno Estos pajaritos Son buenísimos Para pelear Les dices Que te sigan Y hacen una destrucción Y hacen una destrucción Y hacen una destrucción total ¿Llevo conmigo a alguien? Sí Ok Llevo conmigo a Firo No recuerdo si ya les había presentado a Firo o no Que es como para cazar Para cazar comida Es muy bueno también Tengo varios huevos de estos también Listos para ver si los podemos criar ¿Quién más falta de aquí? Creo que nada más ¿Verdad? Bueno aquí tengo al Edenio Que es otro tech Este Este parasaurio tech lo tengo Lo quiero como scout Y le subo pura velocidad y estamina Pero no le he podido subir mucho Que digamos Y he tenido otros parasaurios Y me los matan Porque no aguantan los golpes Pero pues Me encontré otro Y lo agarré Aquí está Lisa Son los que le echan porros al equipo Para que ganen más experiencia Mientras crafteo Y creo que es todo allá ¿Verdad? Creo que son todos los amiguitos Que tengo Conmigo por ahora Así que Y con todo lo que subí de nivel Ya puedo hacer la silla De los espinosaurios Así que hay que hacer eso Porque Creo que los espinosaurios Se mueven muy bien en el agua Así que vamos a Vamos a ver si podemos hacer Esta silla del espinosaurio Para montarlo A ver si podemos encontrar A nuestro amiguito Que dejamos deambulando en el agua Y a ver si también domo Un delfín o algo Para tener ahí varios Acuáticos A ver Milaneso Tú más vida Para que tengas dos mil Ok Entonces Ah sí Hay que revisar las recetas Vamos a revisar las recetas Cambios En mi edificio Puse otro horno Para Si quiero derretir metal Más rápido Lo divides entre los dos Puse más libreros Para almacenar muchas cosas Aquí creo que tengo Equipo Armas Y cosas así Armadura Y armas Y cosas así Aquí tengo pura madera Ok Ahí estoy guardando la madera Acá atrás Guardo las sillas De los dinosaurios Y otras cosas Estos son tubería Para Cuando hagamos una granja Me las he encontrado En cofres Así que las voy guardando Pero aquí tengo Varias sillas De otros dinosaurios Que tengo Ave del terror Teranodon Ok Esa es otra cosa Que tenemos que ir a hacer Me estaba esperando Hacerlo en video Tenemos que capturar Un teranodon Para volar Tengo una silla De raptor Una silla De triceratops Tristeza Y otra de parasaurio Tengo Otra silla lista De parasaurio Por si es necesario Lo Esta casita Es como De almacenaje Tengo muchas Más cajas Aquí Estoy guardando Polvor Hay otras cosas Así que no No debería De entrar Con esta antorcha Si no explotamos Todos aquí Es una casa Explosiva Y arriba Tiene otro cuartito Que te puedes subir Por acá Y tiene más cajas O no No tiene cajas Pero le voy a poner Más cajas después Es como almacenaje No más Esta casita Y acá Hay más cajas Para guardar cosas Este librero Es para guardar recetas Así que si me encuentro Alguna receta La aviento aquí Para hacerla Y me he encontrado Todas estas otras Sillas de dinosaurios Por ejemplo Esta de raptor Que es de mejor calidad Entonces si quiero Hacer un grupo De raptors Aquí tengo ya Para craftear Sus sillas Mientras más calidad Tenga Más armadura Da la silla Entonces Es como una armadura De dinosaurio No solo es para Subirte a ellos Sino también para Armadura ¿Qué más tengo acá? Un estego Creo que es un estegosaurio Estaría bien buscar Un estegosaurio Araneo Creo que es una araña Un raptor Tengo para más raptors Pero pues no tiene sentido Craftear estos Cuando ya puedo Hacerlos de mejor calidad Montura Pachycephalosaurio Esos no sé muy bien Cuáles son Ave del terror Carbonemis Y ya Lo demás son recetas De armas Y otras cosas Entonces siempre que me encuentro Recetas Está este especial Para esas recetas Es como un librero O algo así Lo puse ahí atrás ¿Qué más tengo Diferente en mi edificio? Creo que nada más Y pues lo único Que he estado haciendo Es almacenar Muchas cosas Está la caja de comida Puse otra caja de comida Allá por la piedra Y pues todo esto Tengo lleno así De piedra De madera De fibra De paja Etcétera Etcétera A lo mejor acá adentro También pongo más cajas Y así Pero esta Esta basecita Ya está muy Ya está muy Saturada Y pues será temporal Así que Hay que buscar ya A dónde nos vamos a ir Después Así que Ya tengo un lugar Ya tengo un lugar Donde creo que nos vamos a ir Pero hay que seguir Juntando más materiales Y todo eso En estos videos Quiero hacer eso Quiero Buscar un Teranodón Quiero hacerle las sillas A milaneso Y a dobao Y si no más puedo hacer una Pues por mientras Uso uno nada más Pero el otro Me puede seguir Aunque no lo pueda montar Hay que buscar A nuestro amiguito Deambulando en el océano Hay que Hay que domar Un delfín Hay que ir A una misión de rescate Más acá arriba Está en el mapa Ahí pueden ver En el mapa Cómo he ido explorando Seguí el agua Hacia el norte Y luego se ve Como que gira A la derecha Por ese rumbo Es donde me perdí Entonces ahí fue Donde conseguí Donde encontré A Dobado y a Alita Y perdí a alguien Del grupo ahí Muy querido Ah sí Otra cosa que quiero hacer Es rendir homenaje A los caídos Así que voy a tener Que juntar mucha Mucha piedra Para hacer lápidas Y mi idea es Que a lo largo De la serie Vayamos poniendo Las lápidas A lo largo De toda la costa Ojalá no tengamos Que llenar la costa De lápidas De tantos Que perdamos Pero Es muy probable Que perdamos Amiguitos Porque este mundo Es muy salvaje Y sobre todo Si estoy Subiendo la dificultad Es probable Que nos encontremos De repente Con algún dinosaurio Muy fuerte Y tengamos que Tengamos que buscar Cómo lidiar Con ese Con esa desventaja ¿No? Así que Pues así amigos Van y vienen Pero hay que tratar De ser lo mejor posible Para cuidarlos Y de que nos podamos Ayudar entre los dos También esa tortuga Que está ahí arriba Siempre Siempre ha estado ahí Y no se ha podido Mover de ahí Así que yo creo Que la voy a domar Y la voy a agregar Al equipo No sé No se ha podido Mover de ahí La pobre tortuga Siempre la veo Ahí está Pero bueno Ok Entonces vamos a ver Las recetas Hay mucho Hay mucho de que Ponernos al corriente Porque ha pasado Mucho tiempo Y no No ha grabado Ya soy 71 Tengo muchas recetas Que podemos aprender Aprendí algunas Pero otras no Vamos a darle un repaso A ver Está las herramientas básicas La armadura Los edificios básicos Lanzapiedras Mortero Fósforo Para prender fuego Narcóticos Para dormir Antorchas Para poner luz Quiero hacer un catalejo Porque con esto Puedes ver los niveles De los dinosaurios Desde lejos Pero necesitamos Encontrar cristal No sé Donde encuentras cristal En este mapa Así que tenemos Que explorar También eso Parasaurio Arco Huerto Carbonemis Es la tortuga Creo Creo que tenemos Que aprender A ser estimulante También Para recetas Después Ok Luego Cemento Ya sé Trempilla Armadura de piel Me la hice Y dije Ah si Hay que usar Mínimo Armadura de piel Pero no Esta armadura de piel Me da mucho calor Aquí en el mapa Así que otra cosa Que hay que hacer Es hay que hacer Un set de armadura Que es resistente Al calor Está un poquito Más abajo Aquí están Aquí están Aquí están las lápidas Que hay que hacer Para los caídos Así que tenemos Que juntar Mucha piedra Y hacer más cemento Para hacer las lápidas Triceratops Armario grande Hay que construir Una balsa También Ok Ya sería mejor Cruzar el mar Con algún dinosaurio Que cruce más rápido Pero si quiero Hacer una balsa También Todas estas tuberías Tengo que ver Cuáles tengo Las recetas En el librero Para no aprenderlas Todas Y no desperdiciar Puntos El comedero Para ponerle comida A los dinosaurios Este antídoto También me enfermé En la En el pantano Después les platico De eso Pero necesitas Hacer este antídoto Para curarte Es muy molesto Esa fiebre Hay que hacer Este cajón De conservas Para que la carne No se nos eche a perder Y se haga Carnita seca Bien rica Que más tenemos acá Hiena o don Creo que es una hiena Luego todo esto De madera Forja Ecus Creo que el Ecus Es un caballo Así que estaría bien También Aprender esto Herramientas de metal Tengo que hacer Mis tijeras Para cortarme la barba Quiero hacer otra vez Hien más autome Pero no sé Dónde conseguir obsidiana Así que hay que buscar También la obsidiana Antorchas de paredes Para caídas Pulmonoscorpio No sé si es el escorpión O qué es esto Pero pues Me voy a esperar Esta es ropa Para el frío Así que ya tengo Las recetas Para cuando tengamos Que ir al frío Ya la podemos Craftear Pero por ahora no Procoptodon No sé que sea Tampoco Edificios de piedra Para hacer la base Que vayamos a hacer después Vean tantas cosas Que hay Super Spyglass Creo que este Es de un mod Que tengo Que es para ver Los Para ver los detalles De los atributos Y todo eso Es un mod Que usamos Cuando jugamos En el servidor Con mi amiga Lady Fantasma Así que Y me gustó eso Así que lo Lo dejé puesto ese mod El Super Spyglass Este normalmente no sale Así que necesitas un mod Pero lo pueden encontrar En el workshop del juego Ya Jarra de agua No me gusta Es muy pesada Así que hay que esperarnos A que podamos hacer La cantimplora Para llevar agua Con nosotros Huertos Techos de piedra Chimenea Esposas Como no jugamos Con otros jugadores No necesitamos esposas Pero está curioso De que estás jugando Con alguien Y lo dejas inconsciente Y le ponen las esposas Y no pueden hacer nada Muro de estacas De metal Ballestas Hay tantas cosas En estos mods Está muy bueno Vamos a aprender A hacer espadas Megaloceros Tampoco no sé cuál es Iguanadón Al Iguanadón Sí sé cuál es Se me hizo bonito Voy a ver si Puedo domar uno Es como El hijo Del espinosaurio Me encontré uno Pero no lo domé Mamut El mamut Es muy bueno También Lo último que hice Con mi amiga Domamos un mamut Y batallamos un montón Pero está muy bueno El mamut Es una excelente unidad Esta es la armadura Que tenemos que hacer Para el calor Así que Hay que juntar Estos materiales Creo que ya los tengo No Necesito polímero orgánico Eso es el problema Tengo que encontrar Ese polímero Que no sé dónde está Plataforma de madera Para los pájaros Lo voy a prender Pistola y todo eso No lo puse Doedicurus No estoy seguro Si el Doedicuru Es el que junta piedra O no Siempre me confundo Con los nombres Creo que sí es Aquí está Cañón y bala de cañón Esto creo que es bueno Para aturdir A enemigos grandes Pero no sé Si lo vaya a usar o no Rifle de cañón Hay que hacer uno De estos también Porque es el siguiente Paso para domar Bichos En vez de usar La ballesta Usamos un rifle Y hacemos dardos Así que ese es El siguiente paso En la evolución De nuestra arma Para domar Barril de cerveza Hay que hacer Cervecita Y venderla Anquilosaurio Si este también Hay que hacer uno Los anquilosaurios Son para juntar metal Ahora herramienta Armadura De quitina No sé Aislamiento Hipertérmico Menos 5 O sea Que es para calor O para el frío Hipotérmico Es de que es frío ¿No? Hipertérmico Es de calor Entonces si me la pongo En el calor Me va a hacer mucho calor Bueno no sé Dientes de sable Son los gatos ¿No? Pues si Encontramos un gato Si Teranodón Ya lo aprendí Escopeta Escudo El escudo es muy pesado Pero no sé si sirva O no Belzebufo Granada Araneo Ya tengo la receta Por ahí Creo Silenciador Depósito de agua Tenemos que ver Todo esto Lo de la granja Después Por ahora no los voy a aprender Pero ya después vemos Todo esto del invernadero Necesito aprenderlo Yo creo Pero no sé muy bien Qué necesito Y qué no necesito Porque hay unos Depósitos de agua Pero creo que puedes Hacar agua Del agua De acá Del océano Entonces no sé Si lo necesitas O no Me voy a esperar A que A que construyamos La otra basecita Para poner un invernadero Lo de la edificios De metal Carnotauro Esta es el La montura Que le puse a Alita Megalodon Este es el tiburón Hay que hacer uno De estos también Para ir por nuestros amigos A ver si lo encontramos Pero ya lo aprendí El gancho Para moverte A lugares altos Como si fueras Batman Escaleras de metal Fábrica Esta es como que Una mesa De crafteo Más avanzada Porque ya también Después tenemos que Hacer cables eléctricos Y no sé qué tantas cosas Eso ya está muy avanzado Para mí Pero más adelante Vamos a revisarlo Estas también hay que hacerlas Son como pokebolas Puedes guardar dinosaurios En estas esferas Y te los llevas Pero también necesitamos Cristal Y todo eso No tengo cristal Lámparas Para alumbrar Estaría muy bueno También Esto es para ponérselo Las armas Para que alumbre Vamos a hacer un GPS También Para saber Dónde estamos Aerosol Puedes ponerle Puedes ponerle botones A las puertas Por si Por si no quiero Que alguien entre Aquí a mi A mi armario De cosas Puedes ponerle Un tecladito De esto Pero pues no No lo van a detener En que rompan la pared Y ya se meten Pues una forma De 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 detenerlos un poco De que tengan que hacer No más No nomás abrir una puerta Sino que también tengan que Destruir o algo Cantimplora Esto lo necesito también Pero creo que te los encuentras En cofres Y así Entonces me voy a esperar Porque creo que tenemos que Pensar muy bien En que gastamos los puntos Porque no tenemos Puntos infinitos No podemos aprender todo Al menos de que Después Busque forma De reiniciar mis puntos O algo Armadura de metal No sé si sea buena idea Hacer una armadura de metal Para que ya no nos No nos maten tan fácil Puertas para Atrapar dinosaurios grandes Rifle de asalto Ya podemos hacer Call of Duty Con armas O sea vean Todo lo que Todo lo que ha avanzado La tecnología Y sigo yo en la costa Con cosas de madera De tanto que he jugado Refrigerador Aquí están los dardos Hay que hacer estos dardos Para Todavía hacer mejor Este Para dormir los dinosaurios Más fácil todavía Picadora industrial Estos nodos localizadores Así como se me perdieron Mis Mis bichos Creo que puedes poner Uno de estos Y ya podría estar buscando Al megalodón en el agua Donde quedó Pero no sé si necesito El rastreador Para saber Donde está el nodo Utiliza la energía De los tres obeliscos Para triangular Todos los nodos Transpordadores De una frecuencia Me imagino que si Van de la mano Alosaurio Este creo que también Es muy bueno El alosaurio Me va a esperar Montura de Tericinosaurio Quien sabe Rail de montacargas Añádeles una Plataforma de carga Para construir un montacargas Wow O sea Ve tantas cosas que hay Plataforma de carga O sea Puedes cargar cosas Pesadas O como No sé Pero bueno Ya llegué hasta aquí Hasta el 71 Por eso me detuve aquí Porque es lo que quería El espinosaurio Y ahí está Entonces hay que craftear esto Wow Todo lo que me tardé Nomás Poniéndome al corriente Medio episodio Se fue aquí Nomás A ver Es Pero creo que el espino Tienes que hacerlo En la mesa De acá Uy Espero que no lo tenga Que hacer en la En la máquina Fabricadora Rizer Espino Ok Si lo puedo hacer aquí Que bueno Ok Entonces ya tengo las cosas Nomás necesito el cemento Esas perlas Las encuentro Matando Los trilobites Son unos bichitos Como Que van así Arrastrándose en la playa Y son Vienen del mar Entonces Cuando les pegas Te dan cosas del mar Esas perlas Las encuentras abajo Entonces a ver No sé si tenga cemento Suficiente para esto Creo que sí Ahí está A ver Cemento Que falta Falta un poquito Más de cemento A ver Tendré para hacer Lo que me falta Así que me faltan Más Más caratina No sé si tenga Sí, aquí tengo de sobre Ok Esto y piedras El cemento Entonces ya voy a poder Hacerlo Muy bien Vamos a hacer Todo el cemento Que se pueda No sé si sea suficiente Ay Tengo sed De tanto hablar Medio sed Debería de ir Por ese cofre De allá Es azul Pero parece que Ya se va a desaparecer Ok Tengo frío Sigo con mi ropita Esta me quité La ropa de piel Porque me daba calor Siempre Me empezaba a morir Están poniendo huevos Vamos a agarrar los huevos No es que no están fertilizados Tienen que tener Como que un brillo raro Para que Sepas que están Fertilizados los huevos Y también lo malo Los dos Espinosaurios son machos Así que no podemos Tener bebés Espinosaurios Ajá A ver Ahora sí Spin Sí, ahí está Yo voy a poder Montar A Milaneso Qué emoción A ver Mega No, entonces acá ¿Qué necesito para el megalodón? Mega Necesitamos cemento también Entonces hay que cazar Hay que ir a cazar Más cuernos Más Queratina Para Para poder hacer La montura Del Del tiburón Muy bien Pues vámonos de casa Si es que me dejan pasar Vamos a usar a Milaneso Así que Aquí tienes Milaneso Aparte de que Lo puedas montar También le da armadura Entonces es bueno Ponerles esto Aunque no los vayas a usar Oh Ahí está Oh Miren nada más Tanto tiempo que he querido Hacer esto Ah Maté un dodo Nomás caminando Ok Nomás corriendo Lo maté Parece Oh Está bien gigantesco Está genial Ok Y vamos a decirle A dobado Que nos siga Ok Vamos a hacer El escuadrón de la muerte Vamos a Hay que empezar A limpiar el mapa Para que respawnen Los enemigos O los dinosaurios Más de alto nivel Porque les subí La dificultad un poquito Como al doble En vez de que sea Punto dos Está en punto cuatro O algo así Seguir uno No sé que tanto Suben de nivel Con ese cambio Pero bueno Yo creo que por ahora Podemos ir los dos Si no puedo Con uno El otro Me debe de ayudar Ok Vamos a ver Vamos a ver Cómo funciona Cómo funciona El espinosaurio Porque con esto Das golpes Con el otro botón Ok Se para de patitas Se pone de dos patas Y da Da garrazos Creo Sí Ok Es como que Un cambio de stance No sé cuál sea mejor Si morder O dar de golpes ¿Qué más hace? ¿Espacio hace algo? No La C hace algo Me parece que la C Nomás hace un rugido No sé si sirve de algo O nomás sea de show Y ya es todo No sé si haga algo más A ver ¿Y cómo nadas? ¿Nadas bien? Porque son acuáticos también Creo Pues no Nada rápido Pero No está mal tampoco Como está muy grande No parece que vaya muy rápido Pero sí se mueve Sí se mueve bien El agua Y creo que su oxígeno Aguanta muy bien El detalle es que nosotros Pues no No aguantamos igual que él Uy qué divertido está esto Vamos a ver si alcanzamos A agarrar ese cofre De estamina Parece que se cansa rápido Así que no No podemos correr tanto tiempo Tan rápido No sé si valga la pena Subirle El atributo De estamina A él Ok Es Lanza de metal Ok Milaneso Estaría bien hacer otra montura Para adobado Para que aunque sea Que le dé armadura Ah sí Esto es lo que quería hacer Qué bueno que me viene Para acá Porque se acuerdan Que encontramos una Como que un texto Con algo de los dinosaurios He encontrado Tres de esos Y no los he agarrado Porque no los he querido Hacer fuera de video Así que aquí hay uno No sé si los cofres Los pusieron a propósito Así para que Porque he encontrado Estos cofres Cerca de los cofres Que caen del cielo En medio del bosque Hay otro de estos Así que vamos a abrir esto Vamos a leerlo Y vamos a matar cosas Para aprovechar el buff Que te dan de experiencia A ver qué tal nos va Ah Estaba siempre tan feliz De ver a la señora Walker De nuevo Mi asistente Son muy inteligente En su propio derecho Pero Mi querida Helena Es todavía la única Persona Que me siento Comfortable Diveando A mis teorías El buff está andando ya Bueno dice Ah Estaba muy alegre De ver a la Miss Walker De nuevo Mi asistente Es muy lista Y ¿Qué? Bueno Elena Es la única persona Que me siento Cómoda De Vivir Una De mis teorías Con ella Para que Guarde mis teorías Temo De Que Pueda ayudarla Ah Temo De que Si la ayudo A Exparcir la palabra En Edgewise Una vez Que vaya A los obeliscos Que son las cosas Grandes Que están En el cielo No puedo Contener Mi entusiasmo Realmente Está Enamorado Bueno Creo que se refiere A enamorado Tal cual Se refiere A que está Intrigado Con la No le entiendo Que dice Pero bueno Eso Eso Ya está Todo hecho Después De las siguientes Pruebas He tratado De revisar Con el Brotherhood Del progreso Tal vez pueda Convencer A Miss Walker De que Según a mí Podemos Ser Podemos Tener Un buen Una expedición Científica Juntos Y el Buff Se me Está Acabando En lo Que estoy Leyendo Eso Igual Lo podemos Leer Después Desde el Menú Así que Para el Otro Hay que Dejarlo Ahí Hay que Ir a Matar Cosas Y después Lo Leemos Igual No creo Que aprovechemos Tanto Ese Buff Pero Igual Cualquier Cosa Que Podamos Matar Debe De Ayudar Que es esto A ver Ok Se murió O no Ok Si No dan Mucha experiencia Que digamos Pero está Bien Y ya se Canso El Espinosaurio Pero Igual Adobado Nos ayuda Ok Aquí está Una tortuga Tortuguita A ver Vamos a ponernos De pie A ver Ok Hace más daño Las garras Hacen más daño Las garras Se me hace Que están Mejores Dejen En paz A mi amigo Luego ya Cuando te quieras Mover rápido Te bajas Otra vez Vamos a matar Estos de acá abajo Espero que no Me haga mucho Daño Esto Ok No Si le hizo daño Pero no tanto Que son estos Bichos de acá Son A los Aureos O que No Son Dilophosaurios Pero tienen Colores bien raros No se que son A ver Si Son Dilophosaurios Ok Siento que si se van A morir Mi Mi camada De dilophosaurios Cuando trate De llevarlos A atacar algo De que van a estar Tan No son tan fuertes Que digamos Vamos a Agarrar un respiro Este si nos debe Dar mejor experiencia Espero que no sea Un nivel muy alto Ah Me empujaste ¿Por qué? Ah Ya Quieres Quieres lucha Ok Vamos Se puede Se puede Ey Este Adobado ¿Dónde estás? Ayúdame Tengo que decirte Que me ayudes Ok Órale O no cabes A lo mejor no cabe Por eso no No me ayuda Órale Muy bien Ahí está Si si estamos subiendo de nivel Hay que aprovechar Hay que aprovechar el buff Hay que aprovecharlo No sé que tanta experiencia Te da extra Dice experiencia Por 4 Wow Por 4 es mucho Entonces por eso Cuando encontremos Una nota de esas Hay que aprovechar Y matar Este Triceratops Que niveles Necesito Necesito conseguirme Otro Triceratops No alcanzo a ver Que nivel es Nivel 12 Ok Este no es Alto nivel Ahí viene el otro Espero que no sea Nivel alto 21 No estaba tan mal Ese Triceratops Pero bueno Imagino que podemos Encontrar otro Maza fuerte Y pues si Lamentablemente El otro Dinosaurio Que perdí Que les decía Fue este Zorax El Triceratops El dinosaurio Que me llevé Para la misión De rescate Fue un Triceratops Y fue un gran campeón El Triceratops Me protegió muy bien Contra todas Las cosas Que habían allá Ese también Es de buen nivel Nivel 22 Yo creo que Podemos encontrar Algo más fuerte Ya se cansó Y luego Lo peor de todo Es que no se murió Porque lo mataron Se murió Por mi culpa Porque soy un Soy un ¿Cómo se dice? Mal cuidador Lo dejé En el agua Y en una En el pánico De una pelea Lo dejé ahí En el agua Pero no había visto Que lo dejé Muy abajo Entonces el dinosaurio Se queda esperando ahí Y nada No Se quedó sin Sin oxígeno Y se murió Se ahogó Y se murió De la forma más tonta Tan Tan bueno que era Y no Por mi culpa Se murió Aguantó A todos los Bichos Del Del pantano Y más Me protegió Me ayudó a conseguir La comida Para domar A Milaneso No Para domar A Dobado Y a Alita A ver Este es un ¿Qué es esto? ¿Es un alfa? No sé si es un alfa Que como brillan así A veces creo que son alfas No es que no veo Mi barra de vida No me vayan a matar A ver F7 Ok no No me está haciendo daño Que no sé si brilla Porque sea un alfa Me da miedo Que me vayan a matar A Milaneso A Dobado Ya se ve sangrado Y se me hace que me van a matar Me parece que será mejor correr Si era un raptor alfa Pero a ver Era nivel 2 Y ve como dejaron a Dobado Ok eso Ese alfa Dio muy buena experiencia Uh que la Estos gaviotas Les encanta molestar Ok está peligroso Hay que tener cuidado Con los alfas Cuando brillan así Son dinosaurios alfas Son muy fuertes Pero como solo era nivel 2 Si pudimos matarlo Vamos a cuidarnos acá Y si quieres curar a tus dinosaurios Les puedes dar comida Uy le bajaron más de la mitad Pero vean toda la carne que tiene Entonces así es como sobrevives Cuando estás en medio de la nada Y que estás lejos de casa De lo que cazas Les das la comida Y se empiezan a curar Así que a Dobado Órale Cúrese Necesitas más daño No haces nada de daño Se me figura que a Dobado No tiene muy buenos atributos Pero quien sabe Comparado con Milaneso Tiene muy poco daño Comparado Pero bueno No importa Igual es bueno Coma 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 Ahí está Ya está curadito Es lo bueno de los carnívoros Los puedes curar así Pero los herbívoros No puedes Milaneso Tú ya tienes 2000 de vida Muy bien Que queda un minuto Del buff Vamos a aprovecharlo A ver si hay algo más Que podamos matar Vamos a ver si podemos matar Algo más Tortuga Ni modo Perdiste Esta tortuga Aguantó muy bien Nivel 22 Ok Vamos a ver Que más Quedan 40 segundos Tal vez no lo aproveche De la mejor manera Pero creo que Ese alfa raptor Nos ayudó mucho Sobre todo porque Teníamos por 4 De experiencia Los alfas Te dan mucha experiencia Pero igual Estuvo peligroso Tengo que tener más cuidado Cuando vea uno de esos Porque no quiero que me vayan a No quiero que me vayan a matar A mis dinosaurios Tan pronto ¿Qué es esto? Ok Esto debe ser algo importante Para la historia Pero bueno Después lo revisamos Está un teranodón Moschops Aquí hay otra tortuga No ya se me acabó El buff Ok Igual hay que matar cosas Para ir limpiando Así reaparecen más bichos ¿Tú qué nivel eres? No puedo ver Qué nivel es Está muy Está muy alto esto Ah bueno Yo creo que vamos a tener Que ir a buscar Cristal No sé dónde puedes Encontrar cristal Ah ¿Es una abeja? ¿Eso es un panel de abeja? No sé cómo funcionan Las abejas Iguanadón Ah pobre Iguanadón A ver Espérenme aquí Que creo que hay abejas ahí El detalle es que no sé Cómo funcionan las abejas A ver si no me matan Las abejas A ver Porque me pareció ver Un enjambre No Me caí Está muy arriba A lo mejor necesito No tengo que recordar Que está aquí ese Creo que sí es un enjambre De abejas Y la miel Y la miel Es un ingrediente importante Que tenemos que conseguir Lo que no sé Si te puedes llevar El pan El El De este De miel Si te puedes llevar Todo el panal O O cada que quiera miel Voy a tener que venir Para acá A sacar miel Eso que está ahí arriba Creo que es No O qué es eso Le veo forma Como de que sí es algo así Uy Me va a dar miedo Que me vayan a matar Las abejas Si es Si es Si Si es A ver Qué dice Colmena de abejas Cinco mil Cinco mil Oh No sé Cómo lidias Cómo lidias Con los Con las abejas Puedo agarrarla Y tirarme al agua Y ya no me hace nada Not the bees Y luego no traigo Con qué defenderme Igual no le alcanza Está muy arriba Y está muy curvo También esto No puedo subir A ver Por acá Ya nunca había visto El comal de abejas A ver Acá hay más No Es que vi amarillo Y dije Acá hay más Pero no son Por acá arriba Ahí está abajo Ok Ok No sé si me Agredan Nomás acercándome O puedo Recolectar miel Ok A lo mejor Si tenemos que venir aquí Cada que queramos miel Va a estar bien complicado Bueno Vamos a guardar ¿Dónde está esto? Está Ahí En el En este En esto del mar Que va Subiendo de la isla Voy a tómale una foto Para acordarme Bueno Vamos a la aventura A ver si no me matan Las abejas Espero que no ¿Ya es todo? Oh Si En 15 minutos Puedo agarrar más Auxilio Ahí está Eso es todo No es gran problema Ok Y dice que en 15 minutos Entonces Tal vez tengamos Que aprendernos Donde están Todos los paneles De abejas Que encontremos Y venir a recolectar ¿Cuántas agarré? Ah bueno Son Pero se echan a perder Se echan a perder En 20 minutos Háganme el favor ¿Dónde conseguí esto? En un cofre Y no me di cuenta O me lo dieron En la En el texto Ese que abrí A lo mejor Si te dan cosas Si no sabía Pero ahí está Ahí está un panal De abejas No sé si haya forma De llevarte el panal A otro lugar Voy a tener que Consultarlo Pero ah Qué lástima Que no O sea Que se echa a perder La miel Ojalá No se echara a perder Tan rápido A ver ¿Qué subes ahora? Daña Tengo que decirle A dobado Que me siga También Porque si no Ahí está A ver ¿Tú tienes Level up? Ya Vamos Lo bueno es que ahora No tenemos prisa Ya que no hay buff Ya podemos ir tranquilos Ahora yo también Tengo que subir de nivel Mira Tres niveles subí Con el raptor alfa Nivel dos Con por cuatro De experiencia Entonces cada que Encontremos una cajita De esas Hay que aprovechar Ese buff Para matar cosas A ver si Y pues tuvimos de suerte Ese raptor es muy bueno No se olvida Vamos a subirle Velocidad Y peso Ahí está ¿Qué más podemos hacer Nuevo ahora? Plataforma de carga Montura de racks ¿Ya podemos domar un rex? Hay que buscar un rex Megalania No se que sea una megalania Andreus Tampoco se que sea Desmodus Tampoco se que sea Pero si se que es un rex A ver ¿Qué es este de buff? Hidratado La velocidad De vida y daño De tu dinosaurio Han mejorado No se como sea eso Ah si Ya entendí Ya entendí Creo recordar ya ¿Qué es eso? Creo que el El espinosaurio Se buffea Cuando entras al agua Entonces por eso Tiene esto Así que si Si vamos a pelear Y hay agua cerca Conviene meternos al agua Para que tengan más Más buffs Así Vale Ve todo el pescado Que sacó 560 de pescado No por nada Son cazadores Estos bichos Ok Excelente A nadar A nadar Tengo frío Una piraña Una piraña Muy valiente Se atrevió a lastimar A dos espinosaurios Que vienen pasando por ahí Ok Es que ya se va haciendo De noche ¿Qué hora es? Son las 20 horas Si ya Ya se va a hacer de noche Por aquí está El pantano Creo Si Un poquito más arriba De este lago Está el pantano Y ahí es donde Agarré la fiebre Del pantano Te piden Te piden hacer una ¿Cómo se llama? Como un antídoto Y si no Tienes ese Debuff Permanente No te lo puedes quitar Y es bien molesto Y lamentablemente Contajé A A uno de mis pollitos A uno de mis dodos Y por eso ya no están con nosotros Esos dos Lamentablemente Así que hay que empezar A hacer esas tumbas También Y podemos No No me acuerdo de todos Exactamente Pero Aquí podemos ir viendo Todos los que han Tenido los problemas Entonces por ejemplo ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Una piraña Ok Las pirañas Están atacando Las pirañas valientes Aquí hay una ranita También Podemos tomar ranas Ahí está Mira Esos son Esos son los hijos De ¿Cómo se llama? De los espinosaurios Ese que está ahí Es la Receta que les digo Que quería aprender De estos de acá Ok Creo que la rana La rana le puso algo A mi dinosaurio Por eso está así Todo está bien Esto es iguanodón ¿Qué nivel es? No sé si sea agresivo o no Nivel 16 Ah no Dimetrodon Los estoy confundiendo Entonces Pero Si es el que pensaba Este Pero si aprendí La receta Dime No A lo mejor Lo tienes que hacer En la mesita Dime No Hola Quería tomar uno de estos Me gustan también De niño Me gustaban mucho Estos dinosaurios Y tenía figuritas De estos Y los agarraba así Con la manita Y los movía Como si estuvieran Corriendo Por eso quiero Tener uno de estos No sé si sean buenos En algo o no Pero Es nivel 16 Imagino que comen carne Es que creo que no traigo Mis flechas No traigo Ah no Si si traigo Si traigo mis flechas De dormir El problema es que Se está haciendo de noche Vamos a ver Vamos a hacer la prueba A ver Para que vean Como es el proceso De domar Esta carne de primera Es buena para domar Dinosaurios carnívoros Espero que sea un carnívoro Ahora voy a Voy a decirles Que me esperen aquí Todos Para Espero que no se vayan A acercar a matarlo Si no Ni modo A ver si lo puedo Domar A ver Y parece que no son Muy rápidos Así que vamos a estar bien Vamos a ver Si cae pronto ¿Cuántos vas a aguantar? ¿Cuántos flechazos En la cara Aguantas No veo nada Está muy oscuro Lo bueno es que es lento Ya está corriendo Ok Si detente Detente Por favor Detente No te vayas al agua Ahí está Ok Vamos a ver si ¿No era una piraña? Espero que no haya pirañas Que lo muerdan A ver ¿Comes carne o no? La carne Lo más que la carne Se pudre muy rápido A ver Si estás comiendo la carne ¿O no? Domesticando Ok Creo que cuando dice Domesticando Si es que ya está Comiéndose algo Pero se le va a echar A perder pronto Lo malo de esta carne Es que se echa a perder Muy pronto Vamos a ver Corre 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 Si Se le pudreó Ahí en la En la cara A ver ¿Estás comiendo o no? También hay Varios dinosaurios Que tienes que hacer Cosas muy raras Y específicas Para domar Así que no sé Si este sea uno de ellos Pero no No veo que suba nada Parece que no está comiendo ¿Será que no es Carnívoro ¿Es herbívoro? Hola Pobrecita Pues no No sé si sea algo Muy específico Y que no No lo pueda domar así Así es como Aprende uno Me imagino No come nada No sé si coma Otras cosas ¿Miel? No Tampoco comes miel Vamos a sacar A la vieja confiable En el celular Dimetrodontain Dame el dimetrodon Ahí está A ver No si come carne ¿Pero por qué no se la come? Ahí está Se la comió De una mordida De una mordida Subió la mitad Ahora el detalle Es que se va a despertar Necesito Necesito darle Unas vallas Venenosas Para que se duerma A ver A ver por aquí Debe de haber algunas Debe de haber Algunas ¿Para qué? Tengo que recordar Traerme conmigo Narcóticos Para cuando Quiera domar algo Para que no se despierten Les das Les das Narcóticos O las vallas Negras Y con eso se duerman A ver si no se despierta La otra mordida Que dé Ya debe de Ya debe de quedar listo Lista Más bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Ya se va a despertar Pero se le bajó La barra No, ahí está Necesito darle Más barra Necesito más Aquí hay más cerca Ok Me fui muy lejos Pero aquí hay más Vamos Denme vallas Narcóticas Au ¿Por qué me muerden? Narcóticas Narcóticas Se me hace que se me va a despertar Pero vamos a ver Oh Se despertó Ok Este ¿Te puedes volver a dormir? No A ver si no la mato Vamos Quiero tener un nuevo amiguito No sé para qué sirvas Pero quiero Quiero ver si puedo Domarte Vamos Ya sé que me la voy a matar No vi cuánta vida le quedaba Oh, sí Se murió Ok Lo siento, amiga Te he fallado Ay, qué triste Fallé 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 En mi domación ¿Por qué se ve mi ratón? ¿Por qué se ve mi ratón? No quiero que se vea mi ratón No ¿Por qué? No sé por qué pasó eso Va a ser Va a ser muy distractor también para ustedes Que se vea el ratón así Pero bueno Ya voy a terminar el episodio por ahora Hay que regresar a casa Nos metemos a la agüita Para estar hidratados Me siguen los buenos Ok Entonces ya sé para la otra Hay que Hay que llevar Hay que llevar estimulantes Con nosotros también Cuando queramos domar Otra mordida Más que diera Y ya se tameaba Pero por esa área He visto varios de esos A lo mejor a ver si podemos encontrar Uno del nivel más alto 30 segundos le dura el buff ese Va muy cargado Por la piel ¿Por qué? Ah bueno Igual se mueve bien Voy a tener que ver Cómo quitar el ratón Ah ya se quitó Ok Eso funciona también Vamos por el agua Ok Entonces En el siguiente Episodio Yo creo que vamos a buscar Un Un teranodón Hay que buscar un teranodón A ver ¿Por qué estás tan pesado tú? Porque Te comiste un billón de pescado Por eso Vamos a tirar un poco de carne De pescado Vamos a tirar carne normal La de pescado casi no tengo ¿Ahí ya puedes moverte? Sí Ok Perfecto ¿Ese es un cofre blanco o dorado? Creo que es blanco Cuando se ve de colores Es que es blanco Irónicamente Ey tú gaviota Antes de que empieces a molestar Ya sé que vienes a molestar No le doy No te creas No te creas O si vienes a molestar ¿Vienes a molestar o no? No Ok El que está molestando es otro Soy yo Se me apaga mi antorcha Porque me meto al agua Muy bien Al otro nos vamos a pasear Con Con Alita Para que vean el carnotauro ¿Qué tal está? Regresamos a casa Pues Ya cuando empieces a A volar Es Uf Es muy bueno Abre muchas puertas eso Ok Lo bueno es que ya puedo estacionar yo A A Milaneso como quiera Pero igual tengo que Estacionar adobado por acá Seguir uno Tú sígueme por acá Y quédate aquí Un poquito más para acá Por favor Ay mero Perfecto Parar todos Y ahora Milaneso Batallaba mucho para estacionar a Milaneso Pero ahora ya lo puedo estacionar yo a mi gusto Porque lo puedo mover Porque lo ponía aquí Y luego la cabeza La cabeza estorbaba aquí en la puerta Cuando quería abrir la puerta No podía abrirla Porque estaba Milaneso con su carota ahí Así como que Entonces ahora están Ahí están los dos Así Creo que no estorban la puerta Entonces ahí está bien Au No tengo más antorchas No Ok Obvio Obvio Uno nunca puede tener suficientes antorchas Ok Yo creo que la puedo reparar aquí nomás Ahí está Ok A ver A ver Que más podemos craftear Antes de irnos La miel Mira ya se está echando a perder la miel Y no las puedes juntar todas Porque se ¿Cómo se dice? Se O sea no se pueden estaquear Entonces por ejemplo La carne se va echando a perder Pero se echa a perder una De 40 Y como estas no se pueden juntar Todas las mieles se echan a perder de una No sé si tenga alguna receta que pueda usar con miel ahorita La verdad no sé Creo que se me van a acabar antes de que me dé cuenta Entonces hay que hacer un refrigerador para que Podamos conservar las cosas un poquito mejor Pero bueno Ya sé donde hay miel Entonces Cuando se necesite Puedo ir ahí Rápido Tenemos Necesito conseguir más perlas A ver Quería ver el del El del Tiburón Ya hice la silla del tiburón Vean O no No necesitaba más cemento Pero como es la silla Del delfín A ver Parasaurio Carbonemis Esa es la tortuga Triceratops Raptor Es más fácil Nomás buscar montura A ver Parasaurio Carbonemis Triceratops Raptor Iguanodon Yo pensaba que el Iguanodon Era ese que estaba allá Pero no No es Es otro Iguanodon Teranodon Pelagornis Podemos ir por un Pelagornis también Son unos patitos que vuelan Megalodon Ya es la silla que nos falta Argentavis Ah sí Ya también puedo ser la silla del Argentavis El Argentavis es Uff Es un pájaro gigante Muy bueno Hay que buscar un Argentavis también Será que no aprendí la receta Del Montura A ver Fioma No me acuerdo cuál es el fioma Son los Puerquitos O que son Parasaurio Ictiosaurio Pachycefalosaurio Raptor Ecus Pulmonoscorpio Pachirino Según yo No estaba tan lejos De la silla Del Del delfín ¿Dónde estaba el delfín? ¿O será que no todos se llaman Montura? Bueno A ver Déjalo los busco Déjalo los busco por acá Es que no me acuerdo cómo se llaman los delfines Fioma Aquí creo que son los puerquitos Creo No son puerquitos Pero Ahí Cuando vea uno Les digo A ver Otra silla Que se vea Por ahí Según yo No estaba tan lejos Ictiosaurio Tambores de guerra A que todo el mundo Me escuche Pachycefalosaurio Triceratops Raptor Hiena No Siento que ya me estoy yendo muy abajo A lo mejor si es uno de los que están arriba Si no No me acuerdo Cómo se llama Bueno Bueno Ya después busco En el siguiente video Vamos a Hay que buscar un tenadón Y a ver si podemos domar un delfín Para ir a buscar a A nuestro amiguito Que dejamos deambulando ahí en el mar A ver qué tal está Y si no Pues A lo mejor intento con milaneso A ver si puedo bajar al agua El detalle es que Estoy limitado a mi oxígeno No sé si ya pueda aprender lo del buzo ¿Cómo se llama? Aletas Ahí está No Todavía falta mucho El nivel 80 Eso decía del espinosaurio Y ya estoy ahí A ver 80 Sí, aquí está Todo esto es la ropa de buzo Esa era 80 81 Ok Bueno ¿Un sniper? Ok Bueno, gracias por ver Está amaneciendo O no Sí, ya va a amanecer Entonces es buen momento Para el siguiente episodio Aquí lo voy a dejar Gracias por ver Los veo después Salve Bye Chau 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 Chau